Yo digo una cosa, si el gobierno no tiene miedo, ¿qué hace este cordón aquí? ¿Cuál es el miedo? Díganme, ¿cuál es el miedo? Ustedes tienen hambre, sus hijos también tienen hambre, tienen hambre. Y yo sé que muchos de ustedes, no están con el gobierno, están mandados por los altos...